En el sur cordobés desconcierta un distinto lugar Pampa de Laguna y un nombre francés La Boulaye te quiero cantar Agua en el desierto, mundo del revés La Boulaye te voy a cantar Al venir vos verás Geometrías claras y un Cristo flotar Es cosa curiosa con los eucaliptus Parece más lindo el sur provincial Vos ni te das cuenta Prende un buen gualicho Recorriendo el llano en la Córdoba Austral Para que nos conozcas Métete en la plaza General Paz Rotonda de encuentro Agua de la fuente Romances puebleros Gorriones volar El hómbulo Saibos El cañón antiguo Y hay no más la iglesia Orgullo local Avenida Central Y el ausente tren Que nos divide en dos Dos barrios que en años Nunca superaron Ese viejo pleito Por ser el mejor El rojo y el norte Los representaron Siempre se jugaron Por ser el campeón Si sabes aguantar Nuestro helado invierno Vientos y Guadal El sol del verano La sal, el mosquito Serás un amigo De más especial Perros vagabundos Chismes de vereda Serás de mi pueblo Un hermano más Para que nos comprendas Cántale a esta zamba Y te acordarás De aquel guitarrero Sencillo del alma Que junto a nosotros La pudo tocar Y ese abrazo firme Bien de la boulaye Son los testimonios Que te quedarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!